¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con los 12 pasos básicos, parte 1. Si has seguido este canal desde hace un tiempo o si te acabas de suscribir y te pusiste a ver los videos que había yo subido, que yo había subido, como que no se me entendió ni papa, que yo había subido ya desde hace un par de años, te habrás dado cuenta que subí una serie de pasos básicos genéricos. Y los llamo genéricos porque no necesariamente son pasos de hip hop, son pasos que tú puedes utilizar para lo que sea, que para la clase de zumba, que para tus chambes, para tu fiesta de 15 años, que para lo que absolutamente se te ocurra. Pero que cuando nosotros tomamos esos pasos básicos y les ponemos el groove de manera implícita, se empiezan a ver completamente diferentes y podrían pasar por hip hop dance. Ahora bien, ¿por qué utilizo yo estos pasos genéricos? Porque son herramientas esenciales que yo utilizo para enseñarle a mis alumnos a coordinar y a unir los movimientos mecánico y orgánico sin necesidad de irnos a algo más complejo como lo que es los movimientos de party dance. Así que en esta segunda etapa de este canal me voy a ir un poquito más rápido, nada más voy a retomar lo que ya les había yo enseñado y a complementar con algunos pasos que me faltaron para que a partir de aquí nos vayamos mucho más rápido y podamos entrar a los pasos de party dance. Ok, así que pues sin más que decirte al respecto, vamos a ver los cuatro pasos de hoy. Muy bien, los pasos que te voy a enseñar hoy están súper sencillos y sus nombres son descriptivos. Entonces, como tal, vamos a hacer lo que dice el paso. El primero se llama step touch y únicamente lo que vamos a hacer es literal dar un desplante con la pierna derecha y de ahí juntar la izquierda únicamente dejándola en metatarso, es decir, haciendo un touch. Y a partir de aquí lo hacemos exactamente igual hacia el otro lado, hago el step y hago el touch. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Siete, ocho, step, touch, step, touch, step, touch y step, touch. Así de simple, así de sencillo. El segundo paso que vamos a hacer hoy es el travel en su versión side to side. Travel quiere decir desplazamiento. Entonces, nos vamos a desplazar hacia nuestro lado derecho haciendo tres pasitos. Step, cross, step y junto. Step, cross, step y junto. Mucho ojo. El cross no importa si lo haces por detrás o lo haces por delante, es exactamente igual. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. Cinco, seis, siete y ocho. Step, cross, step, junto. Step, cross, step, junto. Excelente. El tercer paso que vamos a hacer hoy lo llamo igual travel, pero en este caso va a ser back and forth. Es decir, vamos a movernos primero hacia atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Y de ahí regreso hacia el frente. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Y el último paso del día de hoy es el slide. Que básicamente lo único que vamos a hacer es hacer un desplante, un paso un poquito más largo. Y la pierna que queda atrás la vamos a deslizar tratando de mantener bien pegada toda nuestra planta sobre el suelo. Y hacia el otro lado lo mismo. Hago un step largo y de ahí deslizo la pierna de atrás. ¿Vale? Cinco, seis, siete y ocho. Paso, deslizo. Paso, deslizo. Y ahí está el paso de los chambes. Perfecto. ¿Correcto? Ok. Ahora, el punto aquí es que si tú ves los pasos tal cual, pues no pares en hip hop en lo absoluto. ¿Ok? La magia viene cuando nosotros le integramos el groove. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ejecutar cada uno de los cuatro pasos que te acabo de enseñar con cada uno de los cuatro grooves básicos fundamentales. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, las voy a enseñar a los tetotes.